Muy bien, y la marcha de la semana pasada pues finalizó también con la presentación por parte, la entrega por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica de un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, en relación precisamente con ese recorte al presupuesto universitario de la educación superior universitaria pública, que están tan interesados en la Asamblea Legislativa algunos sectores por hacer efectivo. Para hablar al respecto, he invitado precisamente al presidente de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad, el estudiante Renato Franco Rodríguez. Renato, bienvenido desde la U. Un gusto ser acá María, muchísimas gracias por recibirme. Renato, he querido invitarte a vos como representante de la comunidad estudiantil de la universidad para que nos expliques por qué ustedes como federación presentan este recurso de amparo la semana pasada ante estos intereses que hay, no solo en la Asamblea Legislativa, inclusive en los medios de comunicación hay toda una campaña al respecto para minimizar el presupuesto que se le asigna a las universidades públicas. Bueno, hemos visto una gran cantidad de ataques que han ocurrido hacia la universidad, principalmente hacia la Universidad de Costa Rica, hemos visto una gran cantidad de ataques. En este momento, por eso y por diferentes circunstancias, se da esta moción desde la Comisión de Hacendarios para recortar los 10 mil millones de FES, lo cual nosotros desde la Federación de Estudiantes consideramos completamente inconstitucional. Ahora, nosotros presentamos un recurso de amparo, avalándonos en el artículo 78 del 85 de la Constitución, y aparte de eso, avalándonos en una resolución ya presentada en el 2015, la cual dice a la Asamblea Legislativa que no se debe proceder de esta forma para hacer recortes del FES, específicamente. Entonces, ya utilizando esta resolución ya hecha por la Sala Constitucional, nosotros utilizamos eso como fundamento para presentar el actual recurso. Este interés de algunos sectores políticos y de algunos medios de comunicación, que lo podemos ver todos los días en sus publicaciones, de poner en cuestionamiento qué se hace con el presupuesto en las universidades públicas, esta serie de ataques, este interés tan terrible, así lo califico yo como periodista, ¿cómo lo han manejado ustedes con la comunidad estudiantil? ¿Cómo lo han comunicado? ¿Cuál es la posición de los más de 40 mil estudiantes que tenemos en nuestra universidad? Bueno, ya incluso desde el comienzo de la discusión de la reforma fiscal, hemos estado buscando articular los diferentes espacios de la universidad, principalmente los estudiantes. Aparte de eso, específicamente con el recorte que está ocurriendo ahora de 10 mil millones de colones, desde el momento en el cual nosotros no enteramos de la moción, ya nos pronunciamos directamente como federación en nuestra página oficial. Aparte de eso, nos comunicamos con los diferentes sectores de la universidad para poder discutirlo, y también con lo que es el Consejo Superior Estudiantil, el cual tiene la representación de cada una de las carreras de la universidad, incluyendo sedes y recintos. Además de esto, nos hemos comunicado con las diferentes sedes y recintos, las cuales han hecho acciones de defensa del presupuesto de la educación, tanto en sus sectores como viniendo aquí a lo que es la capital, para poder presentarse. Y aparte de eso, han existido otros sectores, los cuales han comenzado a articular de manera autónoma, como lo que es una asamblea autónoma, que hoy mismo está funcionando en lo que es la universidad. Entonces, la comunidad estudiantil, orgánicamente, desde un montón de sectores, está buscando lo que es la defensa de la universidad y la defensa del presupuesto para la educación. ¿Por qué? A ver, vos como estudiante, la razón de ser de una universidad, de una institución de enseñanza, es el estudiante. No somos los administrativos, no son los profesores, son los estudiantes. Como representante, vos, de la comunidad estudiantil, ¿por qué se debe de respetar, o incluso, por qué se debe de mejorar la forma en que se asigna el FES? Sí. Yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes. No hay que concebir la universidad como algo sólido ya terminado. No, la universidad es algo orgánico que va creciendo y va perfeccionándose para poder servir mejor. Ahora, el recortar el presupuesto de la universidad no ataca directamente el problema de la distribución, sino que los sectores que se ven más afectados siempre son las poblaciones de sedes y recintos, las poblaciones comecadas, las poblaciones más vulnerables, e incluso en los sectores como, por ejemplo, los interinos, que sí están, digamos, en estado de vulnerabilidad. Estas son las problemáticas que tocan cuando se recorta el presupuesto. Podemos trabajar en una mejor distribución, podemos hacer análisis para poder revisarlos, pero el hecho de recortar el presupuesto afecta directamente a lo que son trabajos que nosotros hacemos en comunidades, el millón de horas que nosotros invertimos en TCU, la cantidad de estudios que hacemos para que el país mejore, por ejemplo, sus asfaltos, su comida, sus semillas, todo lo que hacemos con el tema de sismología, por ejemplo, a nivel centroamericano, la cantidad de producción de conocimiento que hacemos a nivel centroamericano, todo eso es lo que se ha afectado. Y al mismo tiempo se pone en vulnerabilidad lo que es la vida propia del estudiante. Hay estudiantes que incluso con la vida que tienen no les alcanza, que muchas veces dependen de un poquito más para poder sobrevivir, para poder mantenerse estudiando. La permanencia en la universidad es lo que permite el crecimiento de este país, la capacidad de producir profesionales para que después sirvan al país y terminan retribuyéndole con sus impuestos y con su trabajo. Por eso es que tenemos que defender la universidad de Costa Rica, porque el futuro, el país de Costa Rica se ha configurado y ha crecido a partir de las universidades, y es lo que es hoy en día por las universidades. Tenemos que agarrar y que siga para adelante de esa forma. Muy bien, pues Renato, desearles muchísima suerte en verdad con este recurso de amparo que ustedes presentaron hace una semana, la sala cuarta tiene 10 días hábiles para darles a ustedes, y sí se acoge el recurso para darle el seguimiento que procede. Felicitarlos en realidad por esta posición de lucha en defensa de nuestra universidad de Costa Rica y todas las universidades públicas a través del respeto al FES, que es por constitución. Sí, muchísimas gracias, en serio, el recurso de amparo pueden consultarlo. Eso te iba a decir, ¿dónde lo pueden consultar nuestro público? Lo pueden consultar en nuestra página de Facebook, ya lo estaba publicado ahí, pueden revisarlo por cualquier situación que haya. Muchísimas gracias por el apoyo, solicitamos a toda la comunidad estudiantil y a toda la comunidad de Costa Rica que nos apoyen en esta lucha que tenemos para poder defender lo que es el futuro del país y para poder defender a las poblaciones más vulnerables que están en este momento estudiando y que pueda hacerse un mejor crecimiento del país. Muchísimas gracias, Renato, de verdad que estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy bien, a ustedes en su casa, nos vemos a la vuelta de una semana en una nueva edición de su informativo Desde la U. Como les digo siempre, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica y con las luchas que también se generan desde nuestra institución por el bien de nuestro país. Hasta luego. Muchísimas gracias, Renato.